Amor Tan Grande Amor Tan Grande Amor Tan Grande No hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay. No hay otro Dios como tú, no lo hay. Él siempre nos ama, nos protege y nos guarda de todos los males que existen aquí. Por eso cantamos con toda el alma al amor de mi salvador. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú. El Dios de amor, no hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay. No hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay. No hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay. ¡Gracias!